Lo que hay que ver con frialdad, al margen de este resultado, que tanto para Vox como para PP es objetivamente bueno, es algo parecido a lo que le pasó a Ciudadanos en Cataluña, que es que es un triunfo momentáneo que no sirve absolutamente para nada. La realidad es que el centro derecha sigue absolutamente dividido, no suma y se va a dar la posibilidad de un gobierno Frankenstein. Lo hablábamos ayer, ¿se acuerda usted? Cuando hablábamos que en las encuestas le daba casi 800.000 votos más a la derecha y sin embargo va a gobernar a la izquierda con la escoria política de España. Claro, ya veremos, pero en principio esa suma daría, es decir, la suma de PSOE, más Podemos, más Esquerra, más PNV, más país, más, en fin, cosas que puedan encontrar por ahí, eso daría y de manera ese gobierno Frankenstein, que creo sería tremendamente malo para España, se puede dar. En fin, no creo que haya un mínimo de sentido común como para que se pudiera dar un acuerdo que dentro de lo malo, pues no sería tan malo, que es una coalición a la alemana para que en España se eliminara la posibilidad de bloqueo y se pudiera gobernar de alguna forma. Pero no creo que eso se vaya a producir, primero, porque no va a querer el Partido Socialista, segundo, porque al PP seguramente no le interesará porque dejaría a Vox solo en la oposición y eso significaría perder escaños. Pero creo que PP, y la culpa menor probablemente es el PP, porque el PP lo ofreció, pero Vox y Ciudadanos, Ciudadanos lo ha pagado de una forma brutal con este merecido, entiendo yo, resultado, por haberse dedicado a dar vueltas, por su veletismo, por no haber mantenido unas posiciones claras, yo creo que Ciudadanos se ha hundido de una manera merecida, pero además perdió la oportunidad de ese acuerdo que era fundamental con el Partido Popular, que le ofreció el Partido Popular en las provincias pequeñas y en el Senado.